A Cristian Morales, que nos está acompañando hoy día, a ti por supuesto, porque nos vinculamos para poder llegar a este lugar, y particularmente a todos los estudiantes hoy día que nos están acompañando y que se han dado el tiempo para poder conocer un poco más del modelo de las cooperativas. Bueno, yo ya les conté que he hecho buena parte de mi vida profesional relacionada con las cooperativas, y creo que hay un factor común entre todas las personas que trabajamos en cooperativas, que es que sentimos un genuino cariño por el mundo en que trabajamos. De verdad que cuando uno trabaja en cooperativas, más allá de todas las dificultades, porque no es fácil, dificultades por desconocimiento, porque hay que estar rompiendo ciertos paradigmas, uno se convence realmente de que es un modelo que permite hacer las cosas de una manera distinta. Así que desde esa perspectiva, que es muy personal y lo hago con mucho cariño, agradezco a nombre de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, que hoy día es la mayor confederación de cooperativas de Chile, el espacio que la Universidad Católica del Norte nos ha dado para poder transmitir a los estudiantes un poco de nuestra experiencia y conocimiento sobre lo que son las cooperativas. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir mi pantalla para efectos de facilitar la presentación. Están viendo todos en pantalla, así que veo que no hay ningún problema, nos vamos a agrandar, espero que me escuchen y me vean muy bien. Bueno, vamos hoy día a hablar de las cooperativas como un modelo asociativo en la nueva economía y una mirada de futuro. De todas maneras, yo me permití, Paulina, Cristian, al final de la presentación, o diría yo al medio de la presentación, comentar sobre algunos aspectos básicos de las cooperativas en términos organizacionales, también normativos, porque como hay estudiantes, yo dije, bueno, no solamente hay que darle una mirada general de las cooperativas, sino también algo que les pueda quedar a ellos en su aprendizaje y que particularmente, dadas las carreras que hoy día están presentes, les pueda servir ya para su trabajo como estudiante. Y, naturalmente, el día de mañana como profesional. Bueno, lo primero, becajón, ¿no es cierto?, es qué es lo que es una cooperativa. Una cooperativa es una asociación, en este caso de personas, que comparte una doble característica. Por una parte, está el concepto o la dimensión de empresa, y por otra parte tiene una dimensión de asociatividad, que tiene como característica más fundamental el funcionamiento democrático. De acuerdo a la Alianza de Cooperativas Internacional, que hoy día es la mayor organización mundial de cooperativas, la definición de este tipo de asociativos es la siguiente. Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esta definición, que puede parecer un poco árida, creemos que refleja de manera muy clara el concepto y estas dimensiones que tienen las cooperativas. Por una parte, son asociaciones, y así están reconocidas en nuestra legislación chilena. Cuando vemos el artículo primero de la Ley General de Cooperativas, las define como asociaciones. Y pone un énfasis, porque son asociaciones de personas, lo propio dice la definición de la ASI, que se unen de manera voluntaria. Vale decir, nadie está obligado a constituir cooperativas ni a permanecer en ella. Para hacer frente a necesidades y aspiraciones comunes. Vale decir, nos unimos con un propósito, en este caso, de que juntos vamos a lograr satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones comunes, que pueden ser de distintas índoles. Es decir, económicas, sociales y culturales. ¿Cómo? A través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esta definición, la vamos a luego ver, que en ella están los principios y los valores de las cooperativas, hoy presentes no solamente en nuestras organizaciones en Chile, sino que en las cooperativas de todo el mundo, con algunos matices naturalmente. Pero yo quiero recalcar, en este caso, el carácter o dimensión que tienen las cooperativas de, por una parte, ser empresas, porque naturalmente viven en distintas áreas donde están en la economía. Y por otra parte, es una asociación, una asociación de personas, en la que, precisamente, la persona está al centro de la organización, y no el capital, como sucede en los modelos tradicionales de organización. El origen del modelo cooperativo, si bien podemos hacer una mirada antropológica, y probablemente el concepto de la colaboración entre las personas es tan antiguo como el propio ser humano, y desde esa perspectiva las cooperativas pueden tener su génesis hace muchísimos años atrás, en un hito, en términos históricos, que se ha definido como el origen de las cooperativas, es la sociedad de los pioneros de Rochdale en Inglaterra. En el año 1844, en un contexto post-revolución industrial, los socios de esta organización se decidieron unir, a través de sus salarios, a fin de comprar mercancías para sus familias al por mayor. Este concepto donde cada uno de nosotros, en vez de ir a hacer nuestras compras de manera individual, une sus esfuerzos, ¿no es cierto?, para poder comprar, en este caso, sus propios alimentos, sus propios víveres, de manera mancomunada, bajo un concepto de economía de escala tan natural, ¿no es cierto?, es lo que da origen a una cooperativa de consumo, y en este caso que se ha asociado de manera histórica como el origen de las cooperativas en el mundo. Ya, ahora, naturalmente, las cooperativas, si uno mira la historia, existen también en otras partes contemporáneas a esta fecha, formaciones o tipos de organizaciones que también comparten características de cooperativas. En Alemania, por ejemplo, en esa misma época, se crean las primeras cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, el concepto de las cooperativas propiamente tal, acompaña al hombre, ¿no es cierto?, por su propia naturaleza de ser hombre, ya por el concepto de la colaboración, el trabajo conjunto, vamos a trabajar juntos para lograr un objetivo que individualmente no lo podemos hacer. Ese concepto es tan consustancial al hombre, pero para efectos nuestros e históricos, ¿no es cierto?, vamos a reconocer un mito formal, que es el año 1844, con la cooperativa de Roche. Entonces, estas cooperativas, que en su momento fueron 28 trabajadoras, también incluyeron mujeres. Ese es un detalle que queremos comentar. Bueno, las cooperativas, a partir de entonces, se han masificado, y hoy día están en todo el mundo. Nos vamos a referir a ello a continuación. Pero, ¿qué es lo que es importante que quiero reflejar aquí? Que las cooperativas tienen principios, y tienen valores cooperativos, que son trascendentes, a un lugar determinado. Y nosotros, hoy día, vamos a ver, que existen cooperativas, en cualquier tipo de economía, más allá de una ideología política, ¿ya?, pero los valores de las cooperativas, están presentes en todas ellas. Con algunos matices, con algunos énfasis, pero vamos a ver, que están en todas ellas. ¿Cuáles son esos principios cooperativos, y los valores cooperativos? Lo primero, los valores, la responsabilidad, de los, en este caso, de los dirigentes, de las cooperativas, respecto a la organización, y la gestión, que hacen en ella. La democracia, entendida, como una de las características principales, donde los socios, en este caso, tienen una igualdad de trato, la igualdad, la equidad, y la solidaridad. Las cooperativas, de acuerdo a nuestra definición en Chile, son organizaciones que se unen, con el objetivo, de que los socios, logren mejorar la calidad de vida. Así lo dice, el artículo primero, de nuestra ley general de cooperativas. Entonces, hay un principio, ¿no es cierto?, donde las personas se unen, con un propósito, mejorar la calidad de vida, ya, bajo ciertos valores, y principios. Ya hablamos de los valores, me refiero a los principios, a continuación. Y que están, de alguna forma, reflejados en esa definición, que vimos en la lámina anterior, de la ASI. Principios cooperativos, la adhesión voluntaria, y abierta, nadie está obligado, a pertenecer, a una cooperativa, ni a permanecer, en ella, ya, y eso supone, que hay una adhesión, libre y voluntaria, como en las asociaciones, en general, en nuestro país. La gestión democrática, por parte de los asociados, esto es fundamental, ya lo hemos dicho, en las cooperativas, hay una gestión democrática, por medio de la cual, un hombre, es un voto, o una mujer. En las cooperativas, y esto es súper importante, para los estudiantes, independiente, del capital, que en las cooperativas, se llama cuotas de participación, que tenga, un socio, en una organización cooperativa, su votación, al momento de tener que tomar las decisiones, en asamblea, siempre va a ser la misma. Una persona, un voto. Entonces, este principio, que es fundamental, en las organizaciones, es lo que da el carácter democrático, a las cooperativas, porque la figura del controlador, que es tan propia, de las organizaciones tradicionales, que nosotros conocemos, conocemos como las sociedades anónimas, no existen las cooperativas. Ya vamos a ver también, que esto no solamente es positivo, sino que también tiene un lado, que puede ser un poco más complejo, porque naturalmente, la existencia de, un hombre, un voto, una mujer, un voto, supone que hay insurgencias de poder, que nos van a dificultar, el manejo de la organización. Pero bueno, tenemos que convivir con eso, pero, por lo pronto, en Chile, y en la mayoría de las cooperativas del mundo, el principio del control democrático, es, y existe, como fundamental. Sabemos, que en algunas organizaciones, particularmente hoy día, en los Países Bajos, que tienen una, un desarrollo muy importante, sobre todo en el área de las cooperativas agrarias, este principio del control democrático, hoy día, tiene algunos matices, y se está permitiendo, hoy día, incluso un sistema de votación proporcional. Pero nos vamos a quedar en Chile, con que la regla es, un hombre, un voto, y eso está reconocido en nuestra legislación. Participación económica de los asociados, como tercer principio, significa que los asociados, en este caso, que participan económicamente, de una organización cooperativa, van a tener derecho, no solamente, a participar económicamente, de la actividad, sino que también, a recibir, los resultados, que va a tener esta organización. Autonomía e independencia, implica que las cooperativas, hoy día en Chile, no requieren, autorización, de la autoridad gubernamental, para efectos de existir, y son independientes, en cuanto a la generación, de sus cuerpos normativos, naturalmente, con las limitaciones, que establece la normativa vigente, que están establecidas, en una ley de cooperativa, y en reglamentos, y en otras normativas, de carácter administrativo. Pero hoy día, en Chile, no es requisito, que exista, una autorización, de parte de la autoridad, para efectos, de que la cooperativa, exista como tal. Salvo, en las cooperativas, de ahorro y crédito, y en las cooperativas, abiertas de vivienda, que dada la naturaleza, a las operaciones, que efectúan, y porque está comprometida, la fe pública, tienen, la exigencia, de tener autorización. Pero dejando, ese caso muy excepcional, hoy día, si los jóvenes, quieren formar cooperativa, no necesitan obtener ninguna autorización, y van a tener que cumplir ciertos requisitos, que ordena la ley. Educación, formación, e información, como quinto principio, lo que estamos haciendo hoy día. Nosotros, como Confederación de Cooperativas, somos una cooperativa también, de tercer grado, y estamos hoy día, difundiendo, y esa difusión, o educación, la tenemos que hacer, no solamente, con nuestros asociados, sino que también al exterior. Y este principio, se manifiesta, a través de, acciones como la que estamos realizando hoy día. La cooperación entre cooperativas, las organizaciones cooperativas, se ayudan entre sí. Y esto, no es verbo, esto es una realidad. Yo les comenté, en la previa, que las organizaciones cooperativas, con las cuales uno toma contacto, además de aprendernos, ciertas experiencias, que son muy desarrolladas, se colaboran entre sí. Se colaboran, en términos, de intercambio de experiencia, de intercambio tecnológico, de colaboración, muchas veces incluso financiera, ¿ya? Entonces, es efectivo, que dentro de las cooperativas, hay un principio de cooperación. Y esto, nosotros que estamos en una organización, que agrupa cooperativas, lo vemos diariamente. Compromiso con la comunidad, como séptimo principio, el último de los principios, que se ha incorporado, por parte de la ASI, la Alianza Cooperativas Internacional, y que nos dice, señores cooperativas, háganse cargo de su participación en la comunidad. Y esto tiene particular relación con los compromisos, ¿no es cierto?, medioambientales. Entonces, nosotros estamos insertos en la comunidad, como organizaciones, y nos tenemos que preocupar del entorno. Ese es el séptimo principio de las cooperativas. Entonces, vamos a ver que estas organizaciones, en distintas formas, comparten estos principios, y son, creo yo, hoy día, los elementos que permiten que las cooperativas puedan tener cierta afinidad con los modelos de forma de organización que particularmente las personas más jóvenes hoy día están demandando. Esto, en cuanto a que hoy día los jóvenes buscan otras formas de organización, primero, que no sean tan verticales. Los jóvenes buscan más horizontalidad. Segundo, buscan espacios de participación que sean más democráticos. Tercero, están buscando no solamente ir por un interés económico. Van más allá de un interés económico. Bueno, y nosotros creemos que el concepto de la cooperativa se adhiene muy bien hoy día con estos anhelos que están deseando particularmente las personas más jóvenes para organizarse. Y esto tampoco es pura teoría porque en la práctica hemos visto y lo vamos a ver en un momento más cómo se han desarrollado las cooperativas en Chile. Bueno, habiendo conversado respecto a los aspectos fundamentales de las cooperativas, yo antes de pasar al concepto de un panorama de cooperativas en el mundo con algunas cifras, quisiera comentar cómo funciona realmente una cooperativa en la práctica y cómo pudiésemos hacer un paralelo con una organización común, tradicional, digamos, una sociedad y una cooperativa. Voy a poner el caso precisamente de una cooperativa en este caso productiva como puede ser una de las cooperativas vitivinícolas de aquí de la cuarta región que son más cercanas a nosotras o también puede ser una cooperativa pesquera que son cooperativas de carácter productivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cinco personas que son hoy día el número mínimo para poder constituir cooperativas tienen el interés de poder explotar un rubro que puede ser en este caso productivo como el pesquero o eventualmente el vitivinícola o el agrícola en general. Entonces, ellos dicen, bueno, yo me voy a instalar en este caso en mi pequeño terreno y voy a poner una plantación de parronales o voy a tener una plantación en este caso de verduras. Entonces, yo hago mi plantación pero me doy cuenta que probablemente al momento que tenga que ir a vender mis productos si voy de manera individual me va a costar insertarme en los lugares donde yo tengo que ir a comercializar mi producto. Entonces, voy y me agrupo con otras personas que están en la misma situación mía que también son productores y juntos unimos, nos asociamos en un modelo para efectos de que juntos vayamos a lograr mejores condiciones para la colocación de nuestros productos en el mercado. Esto que puede ser tan simple como cinco personas que puedan ser productores de tomates ya puede tener una dimensión muchísimo más amplia hasta llegar en el caso de Capello hoy día que son cerca de 900 productores de uva pizquera y en otras organizaciones podemos llegar incluso 900.000 personas que forman parte de una cooperativa. Entonces, esfuerzo individual mancomunado para efectos de ir a colocar mis productos en el mercado y obtener una mejor negociación de mis productos. Pero no solamente ellos porque tengo que echarle fertilizante a mis uvas eventualmente o mis tomates tengo que echarle abono entonces me doy cuenta que si yo voy y compro mis abonos para efectos de poder fertilizar mi producción si voy y lo compro individualmente voy a tener un precio minorista pero si voy y lo compro de manera asociativa voy a tener condiciones económicas mejores entonces nuevamente veo la ventaja de la economía de escala en el concepto de asociarme con otros y en este concepto asociativo donde caben muchas formas de organización tenemos el concepto de las cooperativas en que yo también podría organizarme a través de un modelo distinto como pudiese ser una sociedad pero las cooperativas ya vimos que tienen ciertas características particulares que no las tienen todas las organizaciones tradicionales de organización entonces con este ejemplo les quiero mostrar lo que significa constituir cooperativa en la práctica ya esfuerzos personales mancomunados hacia un objetivo de lograr mejores condiciones de comercialización y también en este caso de economías de escala para efectos de yo poder adquirir las materias primas que necesito para mi producción ya bueno dicho lo anterior y espero que esto les sirva muy claro a los jóvenes para efectos de poder entender lo que significa la asociación y en particular una asociación cooperativa bueno vamos a comentar sobre las cooperativas en el mundo el modelo cooperativo ya lo dijimos participa activamente en los más diversos sistemas económicos y sociales de todo el mundo hoy día en el mundo existen más de 3 millones de cooperativas 1.200 millones de personas son socias de una cooperativa en el mundo vamos sacando una proporción de las personas que participan de cooperativas en el mundo hoy día las cooperativas dan empleo al 10% de la población activa mundial y las 300 principales cooperativas del mundo registraron el año 2018 una cifra de negocio cercana a los 2.000 billones de dólares estamos hablando de las 300 principales cooperativas del mundo entonces vemos con estas cifras la importancia que tienen las cooperativas en la economía de distintos países en el mundo si nosotros vemos este pequeño mapa vamos a ver la distribución de las principales 300 cooperativas de mayor facturación y vemos de manera interesante que por una parte en América en Europa y en Asia Pacífico tenemos la distribución de estas 300 mayores cooperativas y si ustedes empiezan a revisar los países en los cuales se encuentran distribuidas vemos ejemplos tan distintos en América por ejemplo en Estados Unidos que tiene un sistema económico muy claro pasando por Canadá Brasil Argentina en Europa las cooperativas están tremendamente desarrolladas y tenemos naturalmente el mayor número de las cooperativas grandes ya vamos a ver a qué rubros pertenecen pero en países tan disímiles también como Francia Alemania Polonia los países bajos Austria Reino Unido y nos vamos al otro extremo del mundo en el sector de Asia Pacífico la importancia que tienen en Japón particularmente en el sector agrario Nueva Zelanda Australia en fin entonces vemos y esta es una muestra que las cooperativas en este caso las más importantes del mundo que están en un estudio están distribuidas en distintas partes bueno solamente para complementar no estar en esta lámina pero comentar que hoy día los principales rubros donde están las cooperativas en el mundo son en el sector agrícola en el sector de compañías de seguro y en el sector de ahorro y crédito ¿ya? entonces hoy día las principales cooperativas están en esos tres sectores no obstante hoy día podemos decir que las cooperativas están en todas las áreas de la economía ¿ah? como partieron los pioneros de Rochdale ¿se acuerdan? para juntarse para poder comprar los víveres y los alimentos que necesitaban de manera encomunada en el área de las cooperativas escolares en el área del ahorro y crédito en fin bueno esto es el panorama mundial de las cooperativas de manera muy general a continuación les voy a comentar sobre algunas cifras en Chile el movimiento cooperativo en Chile tiene aproximadamente 130 años de historia y se destaca como hito también de la constitución de las primeras cooperativas en Chile las cooperativas de la Esmeralda y Valparaíso ambas de consumo del año 1844 o sea estamos presentes como movimiento hace más de 130 años hoy día las cooperativas están presentes en todas las regiones del país tenemos cooperado en las 346 comunas de Chile y al cierre del 2020 de acuerdo a datos que nos proporciona la DAES que es la división de la sociedad y economía sociales que es el organismo fiscalizador de las cooperativas dependiente del ministerio de economía existían 1381 cooperativas vigentes y activas hay muchas más pero las vigentes y activas son alrededor de 1380 hoy día ya vamos como en las 1400 nos quedamos con esta cifra entonces hoy día en Chile 2020 cerca de 1400 cooperativas activas y vigentes el movimiento cooperativo en Chile es importante hoy día más del 12% de los habitantes de Chile son socios o socias de una cooperativa ustedes quizás no lo sabían y vamos a ver que el principal rubro es las cooperativas de ahorro y crédito hablamos del carácter descentralizado territorial de las cooperativas esto no es una excepción en Chile hoy día del total de las cooperativas que vimos que son alrededor de 1400 el 77% se concentra en regiones esto es un aspecto muy relevante ya porque nos da una mirada de que las cooperativas efectivamente contribuyan a la descentralización las cooperativas no son como la mayoría de las organizaciones que ustedes pueden ver en los modelos tradicionales que se agrupan en Santiago las cooperativas por el contrario están preferentemente en regiones y eso tiene un efecto muy relevante porque si las cooperativas se concentran principalmente en regiones y particularmente en territorios rurales hay un efecto de positivo de retroalimentación hacia los territorios porque las cooperativas dejan en este caso sus excedentes en los territorios a través de las cuotas que les pagan a los socios a través de dar mano de obra y se reinvierten en los propios territorios generando ¿no es cierto? polos de desarrollo y eso lo vemos en este caso de la cuarta región con las cooperativas agrícolas lo que pasa en nuestra comuna de Vicuña donde particularmente Capela cumplió un rol muy importante lo vemos con Colún en el pueblito de la Unión que está ubicado en la región de los ríos pueblitos muy pequeños pero donde hay organizaciones que son tremendamente potentes entonces valoramos y creemos que es muy importante el impacto territorial que tienen las cooperativas bueno y comentar también que en el año 2020 hubo un crecimiento de un 12% del número de cooperativas en Chile o sea no porque hubiésemos estado en una situación de contracción económica y en una pandemia las cooperativas en este caso se han estancado sino que por el contrario han crecido y déjenme decirles que el principal rubro donde han crecido es el rubro agrícola cerca de un 60% de las cooperativas que han crecido corresponden al mundo agrícola o algunas cifras importantes del movimiento cooperativo en Chile de las dijimos que éramos 1340 cooperativas hoy día más o menos cerca de 557 son de servicios ya vamos a la clasificación en las cooperativas 287 de producción y trabajo 156 agropecuarias y hoy día en Chile cerca de 2 millones de socios un poquito más son socios y socias de una cooperativa en Chile de ese porcentaje el 95% está agrupado en cooperativas de servicios y de esas 2 millones cerca de 1.600.000 son socios de una cooperativa de ahorro y crédito ya en los últimos 10 años hemos tenido un crecimiento de 238% en cooperativas vemos que las cooperativas son un modelo creciente de asociación y se ve reflejado en las cifras que le acabo de transmitir algunos ejemplos de cooperativas relevantes en el país y estas todas son cooperativas que forman parte de nuestra asociación de cooperativas de la cual ya le vamos a hablar en unos minutos y que están ubicadas en distintos territorios por ejemplo me refiero a la cooperativa de agua potable rural coplasia que desde el año 1986 entrega agua potable a 4.000 personas en los sectores rurales para que ustedes sepan las sanitarias no llegan no llegan porque normalmente no les resulta económico y rentable llegar a los sectores rurales entonces como no tienen esas áreas de concesión en sectores rurales las personas se unen con un objetivo de darse agua potable y el modelo cooperativo de agua potable rural cumple un rol fundamental en los sectores rurales hoy día cerca de 2 millones de personas en Chile se abastecen a través de cooperativas de agua potable rural bueno un segundo caso de importancia es la cooperativa de ahorro y crédito Talcahuano que tiene más de 70 años de historia es una de las cooperativas más antiguas en materia de ahorro y crédito destaco también la cooperativa COPEUMO hoy día es una cooperativa de insumos agrícolas ferretería automotriz que cubre una superficie rural de más de mil kilómetros cuadrados también es importante comentar sobre las cooperativas eléctricas que de la misma forma como las cooperativas de agua potable en los sectores rurales particularmente en la zona centro-sur del país las personas no se proveen a través de las distribuidoras que nosotros estamos normalmente abastecidos sino que se unen a través de cooperativas eléctricas ¿ya? y es el caso de COPELEC que atiende las regiones de Ñuble y Bio Bio con 44.000 socios 66.000 clientes ¿ya? entonces tenemos rubros de energía distribución agua potable rural ahorro y crédito agrícolas y servicios también destaco el caso de AhorroCop otra cooperativa de ahorro y crédito que tiene más de 62.000 socios con un foco específico en la inclusión de personas y que no son atendidas por la banca destacamos también el caso de COPRINCEM una cooperativa de la región de los ríos y los lagos que fue resaltada en el año 2020 como una de las mejores empresas del país COPRINCEM es una cooperativa que presta servicios veterinarios y agrícolas bueno y más cercano a nosotros la cooperativa CAPEL hoy día con cerca de 900 socios que tiene una característica fundamental que el 80% de los socios son pequeños productores de uva pisquera que explotan superficies inferiores a 3 hectáreas para las personas que no están relacionadas con el mundo agrícola explotar 3 hectáreas de un cultivo es muy poco es muy poco rentable tener un espacio pequeño de producción y las cooperativas en este caso las cooperativas agrícolas permiten que estos pequeños cooperados puedan permanecer en el tiempo porque si probablemente estuviesen de manera individual no podrían subsistir bueno comentado este panorama sobre lo que son las cooperativas en Chile hablarles sobre nuestra asociación de cooperativas muy brevemente para decirles que es una organización de integración y representación de 7 federaciones cooperativas en el país nosotros hoy día somos una confederación que estamos integradas por las federaciones que ustedes ven en pantalla el foro cooperativo que agrupa las cooperativas más grandes donde yo también trabajo como directora ejecutiva ahí está la Coluna está Copeucha está la propia Capel Conabicop Calza está FESAN que son las federaciones de cooperativas de agua botana rural Copera las cooperativas de ahorro y crédito supervigiladas por la comisión del mercado financiero FENACOPEL la federación de cooperativas eléctricas Campocop una confederación de cooperativas del sector agrícola y campesino FECRECOP federación de cooperativas de ahorro y crédito no supervigiladas por la CMF y las cooperativas del sur que son las cooperativas multisectoriales que se agrupan en la región de los ríos y los lagos nosotros como organización estamos en las 16 regiones del país somos intersectoriales como ustedes acaban de ver y hoy día nuestra organización agrupa un universo de 1,6 millones de socios de los 2 millones de socios de personas que pertenecen a cooperativas en Chile eso solamente para contarle de nuestra asociación de cooperativas dicho todo lo anterior y espero no estarlo lateando voy a comentarles sobre conceptos que pueden ser un poquito más áridos pero que creo que van a tener una importancia para efectos de que ustedes puedan ocupar este modelo para efectos de su trabajo futuro profesional y por qué no también si ustedes desean hacer algún emprendimiento cuando hablamos de cooperativas hoy día en Chile hablamos en materia normativa de la ley general de cooperativas de un reglamento de la ley general de cooperativas y de las RAES que son resoluciones administrativas exentas el campo normativo en consecuencia de las cooperativas hoy día está normado a través de una ley un reglamento y resoluciones administrativas y la pregunta que viene a continuación es ¿estamos en la constitución a propósito del proceso constituyente que hoy día está tan importante? No no estamos en la constitución como cooperativas pero estamos sí como un derecho de asociación se reconoce en el artículo 19 ¿no es cierto? la constitución a todas las personas el derecho a asociarse y el derecho a asociarse naturalmente incluye distintos tipos de modelos uno de ellos son las cooperativas no obstante eso nosotros creemos que es muy necesario que las cooperativas sí estén en la constitución y es hoy día un anhelo de nuestra confederación de cooperativas ir a impulsar un reconocimiento constitucional de las cooperativas esto no es un trasnoche esto es una situación que está presente en otros países en muchos países del mundo las cooperativas están reconocidas en la constitución y prueba de ello la importancia que también tienen en la economía de los otros países ¿por qué queremos estar en la constitución? queremos estar en la constitución porque primero nos va a dar una institucionalidad y segundo porque hoy día hay ciertas áreas de la economía donde las cooperativas no pueden participar ¿cómo no pueden participar? no pueden participar porque están relegadas por ley a sociedades anónimas especiales ¿como qué áreas? por ejemplo ¿como el sector de la SFP? ¿como el sector de las ISAPRES? ¿como el sector de las compañías de seguro? ¿el sector de las concesiones de agua potable urbanas? ¿las concesiones eléctricas urbanas? ¿los bancos? y otros entonces ustedes me dirán bueno ¿pero cómo no pueden estar las cooperativas participando? imagínense usted un modelo en un ISAPRES donde puede haber una cooperativa ¡qué interesante! donde una cooperativa yo pongo mi plata ¿no es cierto? pago mi afiliación y en vez de que al final de año las cooperativas la ISAPRES ¿no es cierto? tenga esa utilidad que repartir legítimamente entre sus dueños la podría repartir entre los propios usuarios o afiliados de la ISAPRES que van a ser que podrían ser los mismos que son los mismos dueños de la ISAPRES los propios beneficiarios y al final si quedaron esas utilidades que en realidad las cooperativas no se llaman utilidades se llaman revenentes se van a repartir entre los mismos afiliados qué interesante modelo que pudiese aplicarse en distintas formas de organización económica pero que hoy día no podemos participar porque están vedadas a leyes sociedades anónimas especiales ¿pudiésemos hoy día participar? no entonces creemos que el reconocimiento constitucional dado que es en este caso la mayor jerarquía normativa en Chile si pudiésemos estar en la constitución no se daría este tipo de discriminación en contra de las cooperativas bueno eso es nuestro anel por eso lo planteo comentar sobre los distintos tipos de cooperativas aquí yo me voy a referir por una parte a lo que señala la ley que distingue entre las cooperativas de trabajo las cooperativas agrícolas campesinas y pesqueras las cooperativas de servicio y las cooperativas de consumo en materia de servicio distingue distintos subrubros escolares abastecimiento de distribución eléctrica y sanitaria que son las de agua potable rural vivienda y un sector muy relevante el ahorro y crédito esta distribución o clasificación es la que establece la ley general de cooperativas y tiene importancia porque la normativa que se le aplica en algunos casos es específica según el tipo de operaciones que realiza podemos encontrar cooperativas de primer grado cooperativas de segundo grado y cooperativas de tercer grado las primer grado son las cooperativas que realizan operaciones al por menor vale decir yo les di un ejemplo ¿no es cierto? de los productores de tomate o los productores de uva de uva ¿no es cierto? y en ese caso esos cooperados que se les llama participan directamente con su organización entregando su materia prima para que después la organización lo venda esa es una cooperativa de primer grado de segundo grado o federaciones son aquellas organizaciones donde las cooperativas se unen para realizar operaciones de manera vancomunada entonces ya no realizan operaciones los socios como personas naturales o jurídicas sino que son cooperativas que se unen en una organización de segundo grado y finalmente tenemos una tercera escala que son las cooperativas de tercer grado donde organizaciones de segundo grado se unen con un propósito que puede ser económico o gremial entonces la división de cooperativas de primer y segundo tercer grado puede ser con un propósito económico ya o netamente de gremial o representación así por ejemplo yo les quiero mostrar a nivel nacional tenemos la cooperativa CAPEL el foro cooperativo como segundo grado y la asociación nacional de cooperativas que es donde yo trabajo como organización de tercer grado ya aquí tenemos un ejemplo de representación de primer segundo y tercer grado de carácter gremial porque nosotros como asociación de cooperativa como foro cooperativo no prestamos servicios económicos a las organizaciones CAPEL en este caso sino que solamente de representación de carácter gremial a nivel internacional si una organización que presta servicios económicos es lo que sucede en Argentina con las cooperativas en este caso 3 de mayo que es una vitivinícola que está asociada a la federación de cooperativas vitivinícolas argentinas que es FECOVITA que reúne 29 cooperativas de primer grado todas las cuales a su vez junto con otras federaciones forman CONINAGRO que es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria una organización muy potente en Argentina porque reúne a las distintas federaciones del agro argentino y que cumple objetivos también económicos con sus asociados entonces disculpa disculpa Jimena está tan interesante justamente tenemos varios profesores de nuestras cátedras acá escuchándote y una de ellas Dayana Jaque ella pregunta ¿una cooperativa podría convertirse en un monopolio? sí yo creo que pudiese ser eventualmente que una cooperativa se plantee como monopolio pero en la práctica yo de la experiencia que tengo no conozco ninguna cooperativa que en la práctica hoy día se constituya como un monopolio perfectamente puede ser no hay una limitación hoy día salvo las leyes propiamente tal en cuanto a de la Fiscalía Nacional Económica del Tribunal de la Libre Competencia pero y eso que queda sujeta de acuerdo a las mismas normas que pudiese ser cualquier organización societaria un modelo de sociedad anónima así que desde esa perspectiva pudiese llegar a constituir un monopolio pero hoy día naturalmente debido a todas las normativas que regula la libre competencia yo lo veo que es difícil pero desde una perspectiva teórica sí pudiese ser no conozco ninguna en todo caso en Chile gracias Jimena le agradecemos a la profe Dayana que haya hecho su consulta y también nos instamos a todos los que están escuchando si tienen consultas o inquietudes las pueden hacer en el chat y luego también Jimena va a empezar a contestarlas pero obviamente ya ahora va a continuar con su presentación pero la idea es que también se genere conversación así que los instamos a preguntar a consultar porque está tan interesante el tema de hecho con los impactos y los datos que nos has presentado Jimena sabiendo nosotros que son las cooperativas un modelo interesante estamos totalmente yo por lo menos impactada de lo importante que es no sé de los empleos que genera las distintas cantidades de rubros en las que trabajan aprovechemos de leer acá dice que bueno Gabriel Hernández dice cuando existe venta de productos terminados y no de producción ¿qué tipo de cooperativa sería mejor? ¿de trabajo o de servicios? Gabriel Hernández sí bueno las cooperativas que en este caso tienen un producto terminado ya si puede darse la particularidad de que sean los propios productores los mismos que en este caso están generando ese producto terminado viene a ser una cooperativa en ese caso productiva que tiene un alcance que también es comercialización ¿ya? ahora si por el contrario es una cooperativa que solamente en este caso está adquiriendo productos terminados de terceros por ejemplo para poder entregárselos a sus propios socios estaríamos en caso de una cooperativa de servicios ¿ah? pero entonces la diferencia que si son los propios asociados los que generan ese producto para llegar a un producto terminado estamos en una cooperativa productiva que pasa por la cadena de comercialización también y si por el contrario solamente hace una especie de intermediación hacia sus cooperados sería de servicio ah mira que bien Gabriela perdón Jimena para Gabriela y ahora Javier Trulen o Trulen no sé cómo se pronuncia Javier nos hace la siguiente pregunta me da la impresión que es pregunta ¿qué datos tiene la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile sobre cooperativas de carácter inclusivas entre paréntesis de personas con y o sin discapacidad? Sí bueno agradezco la pregunta porque nosotros precisamente estamos trabajando este año con Cenadis en en un programa de fomento hacia las cooperativas inclusivas no tengo en estos momentos las cifras no las puedo dar porque no me las sé digamos estadísticamente cuántas son pero sí hoy día en Chile hay un el Cenadis que es el Servicio Nacional de la Discapacidad tiene dos programas de fomento a cooperativas inclusivas uno a través de los municipios y otra vez de un programa que se llama FONAPIS entonces si la persona que consultó quisiera poder tener mayor acceso yo con mucho gusto le puedo dar esa información y contactarlo con el mundo de las cooperativas inclusivas precisamente ayer estuvimos dando una charla en Cenadis a los municipios que están apoyando los programas de fomento de las cooperativas inclusivas así que con mucho gusto podemos desarrollarlo pero no tengo la cifra en estos momentos claro al final de la presentación de Jimena ella va a compartir con ustedes sus datos de contacto para que Javier o otro estudiante o otro profesor quiera hacerle algunas otras consultas que nos sean tocadas profundamente en esta charla así que dejemos que Jimena siga con su con su presentación y vamos haciendo las preguntas en el chat y luego hacemos un break de presentación también de preguntas sí gracias Pauline por favor yo avancé pero estoy muy dispuesta que me puedan ir interrumpiendo para efectos de las preguntas bueno siguiendo con la clasificación y esto tiene una importancia en cuanto a cuál es la regulación que se le va a dar hay cooperativas de importancia económica y otras cooperativas esto está la ley artículo 109 de la ley general de cooperativas define que son de importancia económica las CACs que son las cooperativas de ahorro y crédito por definición las cooperativas abiertas de vivienda por definición y las que tienen activos mayores a 50.000 unidades de fomento entonces cooperativas de importancia económica dos categorías por el solo hecho de tener un giro determinado y las que tienen una dimensión en este caso superior a 50.000 UFs en activo todas las otras cooperativas que no están en esta categoría quedan en la clasificación de otras y eso tiene importancia porque naturalmente las de importancia económica tienen una regulación muchísimo más exhaustiva que las otras cooperativas ¿qué tenemos que hacer para constituir cooperativas? cinco socios como mínimo nos juntamos con el propósito de constituirnos como cooperativa a través de un acto que viene a ser una asamblea constitutiva donde vamos a dejar constancia en un acta y en ese acta van a ser incluidos nuestros estatutos obviamente cuando nos asociamos con las cinco personas estos cinco productores vamos a juntarnos y ya vamos a tener definido más o menos nuestros estatutos la ley señala cuáles son las materias que tienen que estar en estatuto vamos a hacer un acta constitutiva de esta reunión y esa acta luego va a ser reducida a escritura pública que luego se va a publicar en un extracto en el diario oficial y finalmente se va a inscribir en el conservador de comercio del registro del conservador de bienes raíces ¿ya? si ustedes se fijan hoy día para constituir una cooperativa en Chile el régimen es muy similar al de la forma tradicional de organización de las sociedades ¿ya? es un acto entonces que es un acto constitutivo donde está el estatuto que se reduce escritura pública se publica en el diario oficial y luego se inscribe en el conservador de comercio ¿qué es lo que es importante cuando se constituye una cooperativa? que se determine cuál es el objeto social esto es muy importante y ustedes si van a estudiar luego también el modelo de organización de las sociedades esto es fundamental tanto en las cooperativas como en las sociedades que tengan un objeto social que determina la finalidad que va a perseguir la organización y cuál va a ser su marco de acción por regla general en materia cooperativa no hay limitación de rubros vale decir yo pudiese hoy día tener una cooperativa que sea multirubro o multiobjeto salvo las cooperativas de ahorro y crédito y las de vivienda que por propia definición tienen que tener un giro único por el tipo de cooperativa porque están comprometiendo el interés público y hay gente que va y en este caso incorpora ahorros en eso entonces la ley las restringe un poco más y le exige que tengan un objeto único fuera de esos casos de excepción las personas pueden constituir cooperativas con multirubros otro aspecto importante cuando se constituyen las cooperativas es saber que pueden operar con los propios socios y pueden operar con terceros las cooperativas en Chile a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo tienen la posibilidad de operar con terceras personas cuando operan con terceras personas tienen un tratamiento que viene a ser el de cualquier sociedad por el contrario cuando tienen un realizan operaciones con socios van a tener ciertas características particularmente tributarias que son diferentes a las formas tradicionales de organización realizar operaciones con socios y realizar operaciones con terceros también va a tener una importancia respecto a cómo nos vamos a distribuir esa participación económica vamos a dar un ejemplo para que sea más práctico va a ser una operación con socio por ejemplo en una cooperativa de ahorro y crédito figurense ustedes que ustedes para ser ahorrantes de una cooperativa para ser parte de una cooperativa de ahorro y crédito ustedes tienen que ser socios y para ser socios ustedes compran un pedacito de sus cuotas de participación de su patrimonio o su capital social para hacerlo un poquito más gráfico aunque no es técnicamente así ustedes compran ese pedazo pasan a ser dueños en parte de esa cooperativa y ustedes a su vez van y siendo socios de la cooperativa piden un crédito en ese caso ustedes como socios van y son la cooperativa está realizando operaciones con socios porque ustedes forman parte del capital en este caso de la cooperativa y están pidiendo también un crédito y también pudiesen hacer una operación de captación vale decir ustedes poner su ahorro pero si esa cooperativa la misma cooperativa de ahorro y crédito va y capta operaciones del público en general que no sean socios vienen a hacer operaciones con terceros ¿se entiende? vamos a poner otro ejemplo en una cooperativa productiva la misma cooperativa productora de tomates que vimos al inicio o una vitivinícola tenemos por ejemplo que si los socios son quienes aportan la materia prima para efectos de vender un producto terminado a través de la cooperativa estamos realizando operaciones con socios pero si yo como cooperativa también voy y le compro la uva en este caso o los tomates se los compro al vecino que no es cooperado o no es socio de la cooperativa estoy realizando operaciones con terceros independiente que el producto se lo venda luego a un tercero o a un socio naturalmente las cooperativas no le venden los productos a los socios sería un absurdo imagínese con esa cantidad de leche que produce no le venden la leche a los cooperados nos venden la leche a todos nosotros son operaciones con socios porque la hacen con la leche que producen los socios independiente que nosotros como terceros seamos quienes las compran ¿ya? pero esa es una operación con socios porque el origen de la operación proviene de una relación del socio con la cooperativa ¿se entiende? eso es una operación con socios y vamos a tener en consideración que eso tiene un efecto tributario y un efecto como dije en la forma en que vamos a distribuir los privilegios o la participación económica los socios de una cooperativa son los dueños de la organización y se identifica con ella entonces en esa cooperativa de crédito donde ustedes van y piden un préstamo a diferencia de una organización de un banco por ejemplo donde ustedes se sientan acá y el ejecutivo cuenta hasta el otro lado porque tienen intereses completamente contrapuestos el banco legítimamente quiere maximizar la utilidad y usted quiere que le cobre lo más barato posible en las cooperativas de ahorro y crédito no es así porque usted para ir a pedir un crédito tiene que ser socio y en ese caso los intereses del cooperado con el de la institución son intereses comunes obviamente la cooperativa de ahorro y crédito tiene que ser rentable y para eso le va a cobrar un interés que en muchos casos incluso similar al que cobra un banco tradicional pero hay una unidad de propósito bueno eso es una característica de las cooperativas y esta unidad de objetivos que tienen los socios con la organización segunda característica de los socios de las cooperativas es que tienen una relación duradera los socios no se unen a cooperativas para entrar y salir normalmente yo me meto en una cooperativa y me quedo en ella que es una característica favorable para las cooperativas son relaciones intuito personae que se llama que significa que los ingresos y salidas los autoriza el consejo de administración pueden ser socios personas naturales o jurídicas vale decir una sociedad puede formar parte de una cooperativa como un socio los estatutos pueden exigir requisitos para ser socio ningún socio puede ser propietario en Chile de más de un 20% del capital de una cooperativa y de un 10% de las cooperativas de ahorro y crédito esto es relevante porque en Chile no se da la figura del controlador de las cooperativas no existen los controladores y por último si existiera un controlador que puede tener un porcentaje de un 10% o un 20% controlador porque el que tiene la persona el mayoritario porcentaje a la hora de los que hubo cuando tenga que votar va a tener un voto igual que el que tiene el 1% y finalmente hay una responsabilidad limitada de los socios vale decir yo respondo solamente con mi aporte a la cooperativa por las deudas que ella contrae no respondo con mi patrimonio personal vamos a referirnos a continuación a los órganos de las cooperativas para señalar de que existe cuatro órganos reconocidos por la ley la junta de socios el consejo de administración la junta de vigilancia y el gerente este es un ejemplo no cierto de una junta de socios en esa foto que ustedes ven ahí están todos los cooperados viendo una asamblea una junta anual y ellos representan hoy día la autoridad máxima de la cooperativa y recordar un punto que les marqué al principio que las cooperativas de vital importancia del gobierno corporativo tal como existe un plus que es que existe el principio de control democrático eso tiene un lado que es complejo que es como se organiza una cooperativa para efectos de que sea viable su gobernabilidad las cooperativas y en esto yo no lo puedo mentir son difíciles de gobernar muchas cooperativas mueren por tener mal los gobiernos corporativos los roles que cumplen los distintos órganos que acabamos de ver muchas veces se confunden y las personas quieren tener roles que no les corresponden y eso genera un problema en las organizaciones de gobierno corporativo entonces es un tema del gobierno corporativo en las cooperativas no lo podemos negar particularmente y eso creo yo que se debe principalmente al principio del control democrático la junta de socios es la reunión de todos los socios en asamblea es la autoridad máxima de la cooperativa y pudiésemos hacer un símil en una sociedad anónima con la junta de accionistas hay materias que son propias de la junta de socios como la autoridad suprema que tiene no me voy a referir a ello pero naturalmente la aprobación del balance la distribución del remanente la elección de las autoridades en fin el consejo de administración es el órgano elegido por la junta de socios y por los socios que tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales es similar a lo que pudiese ser una sociedad anónima o un director el consejo administra en términos estratégicos la sociedad perdón la cooperativa y delega muchas veces la administración en un gerente pero el consejo de administración tiene en este caso la visión global de la organización tiene por objeto dar su lineamiento hacia donde va a ir y no tiene que estar metido naturalmente en el día a día trabajo que le corresponde al gerente la junta de vigilancia como tercer órgano es un órgano de fiscalización que solamente tiene por objeto revisar la contabilidad inventarios y balance no revisa ningún tema de gestión de la cooperativa sino que solamente los temas contables es una especie de auditor pero es de la propia organización finalmente está el gerente como un cuarto órgano definido en la ley que es la persona que lleva a cabo los acuerdos del consejo es el administrador la ley habla de un gerente pero naturalmente en las cooperativas hay un cuerpo gerencial que está dirigido en este caso por un gerente general depende del consejo de administración y en la persona en este caso que lleva a cabo la administración diaria en la cooperativa no me voy a detener porque esto es un tema un poquito técnico si es importante señalar que estos cuatro órganos que son propios de todas las cooperativas en las organizaciones más pequeñas que tienen menos de 20 socios la ley prevé un sistema de administración simplificado vale decir si yo tengo una cooperativa en formación que tiene 5 socios por ejemplo o que tiene 19 socios porque máximo 20 en esta administración simplificada yo puedo omitir al consejo de administración y tener un gerente administrador que hace las veces por una parte de consejo de administración y por otra parte de gerente simplificando este trabajo que tiene la cooperativa de tener distintos órganos del mismo modo en vez de tener una junta de vigilancia que es un órgano colegiado puede tener un inspector de cuentas entonces en organizaciones pequeñas de menos de 20 socios se admite un sistema de administración simplificada donde la figura del consejo y el gerente se unifican un gerente administrador y la figura de la junta de vigilancia se unifica en un inspector de cuentas esto es importante porque muchas veces las cooperativas no saben esto y yo he visto estatutos de cooperativas súper chicas que se elevan los cargos los socios en los cargos que tienen entonces hay que partir por un sistema más simplificado bueno ya me estoy acercando al final de la presentación y comentarle que creo que esto es relevante para los estudiantes que están hoy día presentes algunos conceptos patrimoniales de las cooperativas patrimonio y cuotas de participación capital remanentes reservas y excedentes en materia cooperativa el patrimonio es la suma de los aportes de capital de los socios más las reservas legales y voluntarias y los excedentes o pérdidas en un determinado periodo contable el patrimonio no se identifica con el capital es un concepto más global que el capital integra el capital pero también integra otros conceptos como son las reservas que ya nos vamos a referir la participación de los socios en las cooperativas se expresa en cuotas de participación que en el fondo es el mismo patrimonio con una excepción que se divide en tantas cuotas en este caso que da lugar a las cuotas de participación haciendo un símil o una analogía con una sociedad en la sociedad yo tengo el capital a las acciones como en las cooperativas yo tengo el patrimonio y las cuotas de participación siendo este último un concepto un poco más completo por cuanto incluye al capital junto a otros elementos como son las reservas y en este caso los excedentes o pérdidas entonces si yo quiero ser socio de una cooperativa en este caso lo que adquiero son cuotas de participación y si yo estoy formando una cooperativa parto por ingresar un capital social el capital social el capital por favor antes de entrar a lo del capital social ya que estabas hablando de los socios aquí hay una pregunta de Gabriela que dice y si la cooperativa comienza con 10 socios pero en un año alcanza más de 20 socios ¿qué pasa? en ese caso si la cooperativa estableció un sistema de administración simplificada en sus estatutos va a tener que modificar sus estatutos para pasar al régimen general de organización de la cooperativa no podría mantenerse con ese régimen de administración simplificado perfecto muchas gracias el capital segundo concepto patrimonial integra el patrimonio de la cooperativa es el aporte que efectúan los socios cuando constituyen cooperativa puede ser en dinero o en especie plata concreta o eventualmente un activo tangible como puede ser un inmueble o eventualmente un vehículo una maquinaria la suma de los aportes de capital en este caso junto con las reservas me va a dar lugar al patrimonio pero originariamente cuando yo no tengo la cooperativa y solamente tengo los aportes el concepto de patrimonio no se va a confundir con el de capital algunas características él se forma con los aportes de los socios se debe pagar un determinado plazo es variable producto de la salida e ingreso de los socios es ilimitado porque en el estatuto se fija un mínimo pero de ahí simplemente crece no está destinado a producir las utilidades como dice la definición de las sociedades anónimas sino que a satisfacer las necesidades de los socios ese es el concepto del capital las reservas son otro concepto patrimonial que refiere a incrementos efectivos del patrimonio destinados a proporcionar estabilidad económica a la cooperativa conservar su capital social y dar mayor garantía a creadores y socios se distinguen algunos tipos de reservas como son las reservas legales ¿por qué? porque la ley me ordena para constituirlas que es el 2% en este caso del remanente y el 18% el 2% para devolver los aportes de los socios que se quieran ir y el 18% una reserva simplemente de solidez patrimonial y también y también existen reservas voluntarias que son aquellas que determinan la junta de socios o la asamblea de socios que es lo que es importante señalar que las reservas en este caso se deducen de un concepto que vamos a llamar remanente que lo vamos a ver a continuación y que tienen por objeto dar estabilidad a la cooperativa reservas legales entonces que establece la ley de carácter obligatorio para la mayoría de las cooperativas y reservas voluntarias que son las que determina la propia entidad en cuanto al remanente esto me voy a detener porque creo que es relevante aquí para los estudiantes si yo tengo en mi organización cooperativa ingresos producto en este caso de los intereses que puedo obtener de una cooperativa de recrédito o en una cooperativa productiva en razón de las ventas que hice de mis productos una vez que yo pago y me hago cargo de los costos y los gastos de la cooperativa en términos muy simples me va a quedar la línea la última línea que en las cooperativas se llama remanente el remanente es el saldo positivo del ejercicio económico y en las cooperativas no existe el concepto de la utilidad si ustedes escuchan en algún momento que hablan de la utilidad de las cooperativas eso es un un error las cooperativas no tienen utilidades por una definición legal e intrínseca las cooperativas lo que tienen es un remanente que es el saldo favorable del ejercicio económico y que la ley ordena destinar a ciertos efectos a absorber las pérdidas acumuladas a constituir e incrementar las reservas de las que nos referimos anteriormente al pago de intereses al capital que viene a ser una especie de dividendo y dar lugar para un excedente ¿qué es lo que es el excedente? es lo que excedió en este caso lo que me sobró de efectuado todos estos pagos previos y se distribuye a los socios en cuotas a través de cuotas de participación liberadas de pago las famosas acciones crías si uno quisiera hacer un símil en una sociedad anónima o da lugar a la entrega de dinero entonces si a la cooperativa le fue bien esta cooperativa productora de uva le fue bien después de pagarle la uva a los cooperados porque le entregaron en la época de vendimia pagó todos los costos que tenía pagó los costos de transporte la administración de la organización pagó los costos comerciales en fin me va a quedar un resultado que se llama el rebanente que se confunde en este caso con el concepto de la utilidad pero no es una utilidad pero viene a ser la última línea contable en las cooperativas y que se va a destinar a absorber las pérdidas a constituir incrementar reservas a pagar dividendos y si me sobra algo más me va a quedar un concepto que se llama el excedente y el excedente se devuelve a los socios y aquí nos vinculamos con el concepto de las operaciones que vimos hace unos minutos porque si ese excedente proviene de las operaciones con los socios se va a distribuir a prorratas de ellas y si proviene de operaciones con terceros se distribuye en razón de la participación de los socios en el patrimonio o por las cuotas veamos un ejemplo en mi cooperativa productora de uva por ejemplo si los socios fueron los que me entregaron la uva y yo con esa uva hice vino y vendí el vino obtuve un remanente lo destiné a todos aquellos ítems que señalan la ley y me quedó un excedente ese excedente al provenir de los uva en que me entregaron los socios es un excedente proveniente de operaciones con socios y yo se los voy a distribuir a los cooperados en la misma proporción a que me entregaron la uva o sea el que me entregó más uva va a tener un porcentaje mayor de ese excedente por el contrario si yo obtengo ese excedente de la uva que le compré a un tercero que no es socio va a ser uno o excedente proveniente de operaciones con socios y no lo distribuyo en función de cuánto les compré sino que de la cuota de participación que tienen los cooperados en la cooperativa entonces el concepto de la operación nuevamente me sale aquí como la forma en que yo voy a tener en cuenta para efecto de la distribución del excedente ¿se entiende no? más o menos bueno para terminar comentarle que las cooperativas tienen sistemas de control que son sistemas de control internos y externos las cooperativas han tenido muchas veces una mala fama y efectivamente hay casos que han sido lamentables en el país y en otras partes porque los sistemas de control han fallado pero fallan las cooperativas como falla cualquier otro tipo de organización para que eso no suceda hay sistemas de control que en materia interna son la responsabilidad propiamente tal de los en este caso de los cuerpos administrativos los consejeros el gerente la junta de vigilancia responden civil administrativa y penalmente incluso la junta de vigilancia es un sistema de control toda vez que es una especie de auditor interno y hay sistema naturalmente de información y publicidad que yo tengo que estar entregando al departamento de cooperativa que es mi órgano fiscalizador hay sistemas externos de control como es la fiscalización y supervisión del departamento de cooperativas de COP le pusimos ahí hay institutos auxiliares de cooperativas que también efectúan labores de fiscalización y hay cooperativas como las de ahorro y crédito que en el caso que cumplen cierto volumen que es que tengan más de 400.000 UF de patrimonio se rigen por la misma entidad que hoy día tutela los bancos que es la comisión del mercado financiero la CMF y los sistemas externos de control también están los auditores que en el caso de las cooperativas de importancia económica son de carácter obligatorio bueno finalmente comentarle sobre el tratamiento tributario muy brevemente no me voy a extender en esto porque esto es un tema súper técnico pero solamente decirle que las cooperativas tienen un tratamiento tributario distinto ¿por qué tiene otro tributario distinto? porque por su propia naturaleza no son organizaciones lucrativas yo sé que teóricamente hay algunos que dicen que sí tienen fines de lucro yo estoy convencida después de muchos años de trabajo que las cooperativas no tienen fines de lucro porque persiguen objetivos que van mucho más allá de lo netamente económico un sistema de agua potable rural por ejemplo que abastece de agua a sus socios no le interesa hacerse rico ni llenar a sus socios de excedente al final de año le interesa que los cooperados tengan agua y que la gente se pueda abastecer de manera continua y con calidad obviamente ahí no hay lucro hay un servicio entonces las cooperativas no tienen lucro y por esa razón no tienen utilidades lo que está definido en la propia ley la ley dice las cooperativas para todos los efectos legales se estimará que no tienen utilidades salvo para efectos de los artículos 46 y 52 del código del trabajo que son las gratificaciones entonces las cooperativas por una razón intrínseca no tienen utilidades porque no persiguen fines de lucro pero lo que no deja naturalmente de ser importante que son entidades económicas lo vimos al inicio tienen una dimensión económica tienen una dimensión asociativa y como de emoción económica son empresas y tienen que fusionar rentablemente pero no acaban su principio en el lucro de manera específica comentar que las cooperativas pagan IVA y todos los impuestos especiales no pagan impuesto de timbre y estampilla por las operaciones que efectúan con los socios que es el impuesto al crédito tienen una 50% de exención en contribuciones y patentes y pagan impuesto a la renta de primera categoría por el remanente que obtienen de las operaciones con terceros ya les hablé de las operaciones con terceros así que no se los voy a reiterar pero las cooperativas si pagan impuesto a la renta cuando realizan operaciones con terceros no pagan impuesto a la renta de primera categoría cuando realizan operaciones con solo bueno dicho todo lo anterior ya creo que les he dado suficiente información sobre las cooperativas en términos técnicos ahora quedo a su disposición para recibir las preguntas y bueno también quedo atenta por si alguien quisiera comunicarse luego conmigo para hacer una pregunta determinada que no la quiera hacer por esta vía yo con mucho gusto se la voy a responder con terceros